Estados Unidos le cumplió a Sergio Villarreal Barragán, el grande, que en Estados Unidos ya puede rehacer su vida financiera, recuperar sus propiedades, a pesar de que aquí en México dejó cuentas pendientes. Así fue que hoy este hombre relacionado con el Chapo Guzmán, con los Beltrán Leiva, quien testificó en Estados Unidos, pues hoy recuperó, salió de esa lista del tesoro, la lista negra del tesoro. Esta mañana el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sacó de su lista negra a el grande, ex miembro del cártel de los Beltrán Leiva. Ahora se trata de la lista elaborada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, con la que, entre otras cosas, se prohíbe a personas y entidades estadounidenses tener relaciones financieras con la persona designada, además de que se les congelan activos financieros en Estados Unidos. La lista busca combatir el lavado de dinero y a las organizaciones criminales internacionales por la vía financiera. Con esto, el grande podrá rehacer su vida en ese país, confirmándose así el acuerdo con la justicia estadounidense al que llegó al volverse testigo protegido, con lo que obtuvo una reducción de su condena. Lo logró al testificar en casos contra miembros de los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leiva. Fue utilizado como testigo en el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán y contra el excomisionado de la Policía Federal, Iván Reyes Arzate. Además, se prevé que también colaborará en el caso del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Lula. El 13 de septiembre del año 2010, marinos lo aprendieron en un fraccionamiento en Puebla, Puebla. Junto a otros dos operadores del cártel de los Beltrán Leiva, le confiscaron equipo táctico, armas y dinero en efectivo. Entonces, la Marina explicó que estaba relacionado con siete averiguaciones previas de la entonces Procuraduría General de la República y había una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, narcotráfico y delitos contra la vida y la integridad corporal. De acuerdo con la propia Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, El Grande pudo ser ubicado gracias a información que la agencia entregó a autoridades mexicanas. Solicitó El Grande en ese entonces acogerse al programa de testigos colaboradores en México, pero su testimonio no resultó útil para las autoridades. En mayo del año 2012, el gobierno mexicano lo extradictó a Estados Unidos, donde le esperaban cuatro acusaciones relacionadas con tráfico de cocaína. En noviembre del 2018, El Grande rendió su declaración, con la cual importantes capos y exfuncionarios mexicanos fueron involucrados en operaciones de tráfico de drogas. Primero, señaló a Joaquín El Chapo Guzmán como uno de los líderes de la llamada Federación de Sinaloa. Esto mientras trabajó junto a Arturo Beltrán Leiva, que también formaba parte de la llamada Federación, que se deshizo en el año 2008 cuando El Chapo y Arturo Beltrán Leiva se separaron y el cártel de los Beltrán Leiva y el de Sinaloa se volvieron rivales. Hoy, El Chapo está en prisión en la super máxima seguridad de Florence allá en Colorado para recibir una sentencia de por vida por delitos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y asesinato. El testimonio de El Grande se centró en Iván Reyes Arzate, ex policía federal y máximo funcionario mexicano al frente de la Unidad de Investigaciones Sensibles conducida por Estados Unidos para el combate al tráfico internacional de drogas. Al menos ahí estuvo Iván Reyes Arzate del 2008 al 2016. El Grande explicó en su testimonio que el cártel de los Beltrán Leiva trabajó con Reyes Arzate para facilitar el tráfico de drogas desde Colombia a México y luego a Estados Unidos, así como para debilitar a cárteles rivales usando a contactos en el gobierno mexicano. El Grande narró especialmente un hecho durante el cual el cártel de los Beltrán Leiva supo que había un informante de la DEA al interior de la organización gracias a que Reyes Arzate les filtró ese dato. El informante, por cierto, fue asesinado. De acuerdo con el testimonio de El Grande, con el cual se conocen todos estos datos, dentro del esquema en el que estaba involucrado Reyes Arzate, participó el ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, actualmente detenido en Nueva York, Estados Unidos, acusado de tráfico de drogas y mentir a autoridades migratorias. Así se lo contamos en mayo del año pasado en este espacio. Explicó cómo el cártel de los Beltrán Leiva trabajaba codo a codo con Reyes Arzate para facilitar el tráfico de drogas desde Colombia a México y luego a Estados Unidos, así como para debilitar a cárteles rivales a través de un esquema que involucraba a Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, a sus hombres más cercanos e incluso podían involucrar al presidente. El Grande se refirió especialmente a un hecho durante el cual el cártel de los Beltrán Leiva supo que había un informante de la DEA al interior de la organización, gracias a que Reyes Arzate les filtró ese dato. El informante fue asesinado. El jefe directo de Arzate, conocido en el cártel como La Reina, era Ramón Pequeño, hombre de confianza de Genaro García Luna, quien estuvo en la División de Delitos Federales y en la Antidrogas y Análisis Policial de la Policía Federal Preventiva. Arzate, además, contó que para la identificación y asesinato del informante de la DEA, Luis Cárdenas Palomino, de la División de Inteligencia Policial de la Policía Federal, se reunió con miembros del cártel de los Beltrán Leiva luego de que supieron que había un informante dentro del grupo delictivo. Ahí, Cárdenas Palomino habría dicho que habló con su compadre, Genaro García Luna, y que fueron ellos quienes le dieron la identidad y detalles del informante que después fue asesinado. De acuerdo con el testimonio del Grande, el cártel de los Beltrán Leiva pagaba a funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República y de la Policía Federal para realizar operativos contra bandas rivales como la familia michoacana. Actualmente en México no hay claridad sobre los cargos que aquí había contra el Grande. Ninguna autoridad mexicana ha informado si ya solicitó a las autoridades de Estados Unidos enviarlo de regreso a México para que enfrente las acusaciones que había en su contra por delincuencia organizada, narcotráfico y delitos contra la vida y la integridad corporal cuando lo extraditaron a Estados Unidos. En abril del 2019, la defensa de Villarreal Barragán comenzó un litigio en México con el cual busca saber si existe todavía alguna causa penal vigente en su contra. Lo que sí sabemos es que en Estados Unidos, a mediados de diciembre del 2019, Villarreal Barragán salió libre tras cumplir una sentencia de poco más de siete años de prisión y como parte de su colaboración como testigo protegido. Ahora tendrá libertad financiera a partir de que salió de esta lista negra del tesoro. En territorio estadounidense podrá realizar transacciones, recuperar sus bienes y además cuenta con protección por haber sido testigo de la Fiscalía estadounidense. Así, Estados Unidos le cumplió a el Grande a cambio de su testimonio. Lo buscarán las autoridades mexicanas para que pague por los delitos que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!